Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y sean ustedes bienvenidos a You Rocket, ahora sí en nuestro antiguo formato, lo cual implica el regreso de Jackie. Sí, y el regreso de la comida. Ajá, que eso nos hace muy felices. Exacto, regresa Jackie, regresa la comida. Ajá. Exacto. Y por cierto, estamos ahora con los amigos de Cars Juniors. Sí. De hecho, en una sucursal que si ustedes adivinan cuál es, tal vez luego les digamos, les regalamos cosas, ¿no? Sí, sí, adivinen cuál es. De hecho, les salió una pista, está muy cerca de la casa de Jackie. De mí. Y muy lejos de la mía. Entonces, se adivinen cuál. Y ya les dieron más o menos la zona. Sí, exacto, sí, ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, si detectan cuál es la sucursal de Cars Juniors en la que estamos, luego les decimos qué les regalamos. Así es. Porque sí tenemos regalos, nuestros amigos de Cars Juniors nos dieron cosas para regalar. Eso está muy padre, la verdad. Y aparte de muy buena comida, de hecho aquí tenemos unas papas y una malteada. Pero bueno, no íbamos a hablar de comida, aunque vamos a estar comiendo. En realidad, tenemos que hablar del estreno de una serie. Una serie que nos trae CBS, al principio se estrena esta nueva plataforma de streaming de CBS y para nosotros en México nos los trae Netflix. Netflix igual el servicio de streaming. Y es esta serie que no sé si muchos esperaban, pero realmente yo cuando vi el trailer dije, wow, se ve padre. Y es Star Trek Discovery. Así es. Ahora que hay muchas cosas que decir de esta serie, ¿no? Aparte de lo que ya bien dijo Jackie, que creo que eso la define como algo de llamar la atención el hecho que esté estrenando esta plataforma y que la traiga Netflix aparte. El asunto es que marca el regreso de la franquicia a su lugar de origen, que es la televisión. Sí. ¿No? Porque en realidad, a diferencia de lo que pasaba con la otra gran saga y con la que siempre la están involucrando o comparando, que es Star Wars, este, Star Wars surge en la televisión, digo, en el cine, perdón, y luego pasa de algún modo a las series animadas, videojuegos, etcétera. Sí, pero nunca han tenido una serie live action. Exacto. Y Star Trek surge en la televisión. Sí. Y justo con la serie live action y justo en el formato de un capítulo que se acabe en algo, en un, en un gancho para el siguiente capítulo y así era el formato de aventuras espaciales. Exacto. De hecho, Star Trek representa la más pura tradición de la ciencia ficción estadounidense, ¿no? O sea, si ustedes buscan un representativo o una, o una, una saga o una anticia que sea la representativa de ese género en los Estados Unidos, esa es Star Trek. Porque Star Wars ya lo discutiremos en otra ocasión, pero eso tiene más que ver con fantasía que con ciencia ficción, entiéndame. Sí. ¿No? Pero además es el regreso a la televisión. Exactamente. Después de este reboot que de alguna manera hicieron las películas. Las películas, sí, es que creo que las películas que hicieron de J.J. Abrams sí trajeron a las nuevas generaciones a Star Trek, porque creo que Star Trek no le llamaba tanto la atención a las generaciones que no vivimos la serie como tal, que la vimos. Yo, por ejemplo, sí vi la repetición, pero ya para mí era súper viejita esa serie. Y así me decía, ay, es que está bien viejita esa serie. Y ya está. Recuerdo los disfraces y hasta la pelea. De eso sí me acuerdo. Me acuerdo que había una parte de la serie en la que se quejaban de los uniformes de las mujeres. Eso está padre, y eso sí me acuerdo. Se nota que eran los sesentas, la época en la que las mujeres empezaban a liberarse. Y la nueva, lo que hizo J.J. Abrams fue traer a las nuevas generaciones un tipo de aventura que más bien era como acción y aventura, y obviamente sci-fi, a las nuevas generaciones y pues obviamente al cine en un formato espectacular, porque creo que todos han salido en barco, creo que se llama así, barco cinema o algo así. Y creo que eso llamó muchísimo la atención, por lo menos a mí y a las nuevas generaciones. Sí, yo en lo personal, yo ya conocía obviamente la serie original, pero también por repeticiones, ¿no? Las series de los sesentas. Entonces me tocó ya verla como algo viejo también. Pero a mí me enganchó más en mi adolescencia lo que fue Star Trek Next Generation. Sí. Esta serie que en realidad representó también el otro parteaguas dentro de la franquicia. Con Jean-Luc Picard, con Data, que era un gran personaje, de hecho Worf, ¿no? Porque además esta serie se ubica cuando ya hicieron las pases, los Click Gun, con la federación, ¿no? Ya son como aliados porque además se aliaron para pelear contra el ejército romulano. Exacto. ¿No? Que es una de las grandes guerras que hay en el universo de Star Trek. A mí me tocó engancharme con esa serie, con Patrick Stewart, sí, el que hace al profesor Charles Xavier. Él era Jean-Luc Picard y era el capitán de la nave. Pero obviamente las otras las conocí como algo ya viejo, pero siempre me llamaron un poco la atención. De hecho, yo decía que no era tan conocedor en ese entonces de Star Trek, más que a partir de Next Generation, pero sí era muy fan de un personaje como el señor Spock. Se me hace increíble, increíble. Yo la verdad, sí, mi espíritu freak sí me hizo aprender Klingon, digo, quien me conoce sabe que sí hablo Klingon. De verdad, ¿eh? Y que, digo, no, obviamente el lenguaje no es muy extenso, hay pocas palabras, el vocabulario es muy cortito, incluso el abecedario es muy chiquito, pero sí muchas frases de las que se usaron en la película sí me las sé y sí aprendí Klingon por freak, pero creo que más porque se volvieron un ícono, no tanto como porque soy muy fan. Es que era un ícono freaky. Exacto. Era como ver Big Bang Theory. Ahora. Mucha gente, sí, mucha gente se ha vuelto fan de los superhéroes y de los cómics por ver Big Bang Theory, aunque no han leído nunca cómics, ni han leído, ni conocen las sagas. Es algo parecido, ¿no? Se volvió como un ícono y es solo el señor Spock, ¿no? Y luego lo ves en los Simpsons y luego lo ves en los Simpsons. Claro, y además todo mundo, o sea, cuando hacíamos la referencia así, todo mundo sabía, ¿no? Ahora, el recuento rápido antes de pasar ya a lo que es la serie de Star Trek Discovery. La saga inicia con, en los sesentas, con la saga original de la franquicia, no, la serie original, ¿no? La protagonizada por William Sapner, ¿no? Y con Leonard Nimoy, obviamente, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esta serie tuvo tres temporadas, luego la cancelaron, después pasaron las series animadas que retomaran los guiones de esa misma serie. Y a mí me gusta muchísimo la serie animada, sobre todo Wolf. Me gusta muchísimo cómo lo convierten en ese personaje rarito dentro de la serie animada y me gustó más. Digo tal. Aparte, la serie, la serie tenía su identidad, que eso era lo que me gustaba, y los actores hacían las voces de la serie. Y además, que era en una época en la que no estábamos acostumbrados a ver series animadas así, sino que estábamos acostumbrados a ver series animadas iguales, que todos los dibujos se veían iguales, y esa te dio una identidad propia hasta, pues, luego, luego lo relacionabas, ¿no? Aparte las historias, porque obviamente el estilo de ciencia ficción que plantea Star Trek es uno que está mucho más enfocado en desarrollar cierta crítica social, ¿no? Con algunos dilemas morales, ¿no? Con muchos discursos y realmente poca acción. Sí tenía escenas de acción, pero era muy poca acción. Y eran más cortitos, eran historias más cortitas, eran historias que se podían resolver en uno o en dos capítulos, no como en la serie. En la serie a veces se tomaban tres, cuatro capítulos y resolvían pequeños problemas en el capítulo, pero aquí en la serie animada sí se resolvían los problemas en uno o en dos capítulos, ¿no? Ahora, viene esta serie, se cancela, queda en proyecto la de fase dos, que en realidad, este, nunca se llegó a filmar, al menos no por la producción oficial, porque después los fans hicieron sus propios episodios, y después, bueno, todo esto hasta que llegó la de Star Trek Next Generation, que ya hemos mencionado mucho, y de la cual vinieron 18 años de hacer series de manera continua. Exacto. ¿No? Estuvo la de Star Trek Deep Space, no, Espacio Profundo, bueno, sí, Espacio Profundo 9, ¿no? Luego vino la de Voyager, Star Trek Voyager. A mí me gustaba. ¿No? Luego vino, ¿cuál es la otra? La de Star Trek Enterprise. Ajá. La Star Trek Enterprise, que tiene el honor de ser la que cancelaron, perdón, la que cancelaron después de cuatro temporadas, y desde entonces ya no había vuelto a ver una serie hasta llegar a la que tenemos hoy, que es Star Trek Discovery. Que además llega en el año en el que se cumplen 50 años de que se empezó a transmitir la serie original, entonces llega prácticamente para el aniversario, retoman y hace que renazca Star Trek, y eso nos hace felices. A los Trekkies más que a los que simplemente somos freaks, pero eso está bastante. Sí, porque la verdad es que hay que decirlo, no somos precisamente fans de la serie así, claro, si no somos más bien, bueno, sí somos fans de la serie, no somos Trekkies. Sí, no somos Trekkies. Eso implica un nivel increíble, créanme, que nos conocemos. Yo sí quiero aclarar que no es porque yo sea súper Warzy, no es esta pelea enorme que siempre ha habido entre Warzy y Trekkies, que no debería existir, no es porque yo sea Warzy que no me guste Star Trek. Sí me gusta Star Trek, pero no soy Trekkie. Es que sí pertenece a ciertas generaciones y a cierto nicho, que me parece que además sí te sorprenden con todo lo que saben con respecto a la serie. Ahora, ¿de qué trata esta nueva entrega de la franquicia? Yo, antes de que pasemos a decir realmente cuál es la premisa, habría que señalar que llama la atención que tiene como protagonistas de inicio a dos mujeres. Lo que la meta dentro de esta tendencia que hay dentro del entretenimiento en general, del empoderamiento, digo, ya nos metamos en cuestiones sociales, en el entretenimiento, en el cine, en la televisión, del empoderamiento femenino, con estas dos protagonistas, ¿de acuerdo? Claro, con estas mujeres independientes que también pueden hacer algo y es la manera correcta de ponerlas en el liderazgo. Moralmente correcta. Moralmente correcta en el liderazgo y no, la verdad, de nosotros vemos más que todos, no, sino simplemente... También podemos hacer lo mismo que los hombres. Sí. No hay este conflicto, como hace Rey en Star Wars, o Sarah Connor en la nueva Terminator, etcétera. Tenemos a estas dos protagonistas. Sí. Ahora, ella es la primera oficial de la nave, que es donde la capitana es Michelle Jo, por cierto, esta actriz que seguramente se recordará por la de una de las películas, ella fue Chica Bond, fue una de las películas de James Bond, y también sale en El Tigre y el Dragón, entre otras más, ¿no? Es una mujer con conocimiento de artes marciales, una actriz con conocimiento de artes marciales, que aquí es la capitana. Es la capitana. Y de hecho es la mentora de la protagonista. Que la protagonista, además, trae un background que sí la recordamos muchísimos de nosotros, porque es Sasha en The Walking Dead. Y digo, ya su personaje de por sí, Sasha era fuerte, y aquí en su personaje como Michael, es aún mejor. Es una combinación, yo sí creo que es una combinación entre el señor Spock y Rick, pero ahorita hablamos de eso, ahorita les explico eso. Sí, sobre todo porque, digo, esta chica está como parte de, como la primera oficial en este caso, pero ella es, ella tiene formación de Vulcano, es uno de los pocos humanos hasta ese momento que había recibido entrenamiento Vulcano. Y todo el tiempo está, y todo el tiempo está en esta parte en la que se está, se nota que es humano, y digo, los que conocen, sí. Y todo el tiempo, o bueno, mucha parte del tiempo en la serie, se nota que esta parte humana, digo, los que saben de Star Trek, le ganan los sentimientos, está luchando todo el tiempo contra su entrenamiento vulcaniano que tiene que estar pensando las estrategias y eso, y entonces tiene como una lucha entre lo moralmente correcto y lo correcto, y que sus sentimientos no interfieran, y creo que eso lo hace interesante, al personaje lo hace interesante, pero también causa, según yo, algunos problemas. Definitivamente va por ahí el asunto. A mí en lo personal me parece que es el equivalente al señor Spock, al personaje de Spock. O sea, Spock es un Vulcano que tiene, que siempre está luchando con su naturaleza, su parte humana, siendo más Vulcano que cualquier otra cosa. En este caso es al revés, ¿no? Michael, que es como se llama el personaje, esta chica tiene nombre Michael, ella es una humana que todo el tiempo está luchando con esa parte Vulcana, que es como de su formación, pero en realidad es humana. Es como el otro lado del conflicto de lo que vive Spock. Y es, a final de cuentas, lo que aquí se va a convertir en el principal motor de toda la serie. Completamente. Ahora, en la serie, las vemos cometer una serie de estupideces, muy cabrón. La verdad es que... La verdad es que sí. No sé cómo podría llamarlo, porque no es torpeza, sino más bien es una serie de malas decisiones las que las orillan a que esto ocurra. Sí es una serie de malas decisiones todo el tiempo, y que en vez de parecer que pensaron la mejor opción, pensaron la peor, para orillar a todo lo que les llega a pasar. Sí, porque en realidad estos tres primeros episodios, que son los que hasta ahorita han salido en Netflix, que ya se pueden ver ahí, lo que hacen es plantear de qué va a tratar toda la serie. Tienen que ver el uno, el dos y el tres. Sí. No el uno, ni el dos, sino hasta el tres realmente, para poder saber cuál va a ser el punto de partida realmente de toda la serie. Ahí es cuando se acomodan todas las piezas, y a partir de ahí es que todo va a continuar. Claro. No podemos decir demasiado, porque realmente sí sería spoilearlos. Sí, sería spoilearlos, porque además el capítulo uno y el dos sirven como prólogo para toda la serie, entonces si les platicamos el capítulo uno y dos prácticamente... Sí, es algo complicado hablar un poco de esta parte, porque la idea es que realmente le den un vistazo. Me parece que, a mí me parece que es una propuesta muy bien lograda. Sí. Cuando yo me refería a que ellas hacen una serie de estupidez, es que realmente son, como bien dice, una serie de malas decisiones que van provocando, que son resultado más bien precisamente, de que ellas están, de alguna manera, como enfrentando por primera vez un conflicto a gran escala, provocado por los Klingons. Exacto, que quieren recuperar su poder que tenían antes. Sí, en realidad ellos están, de alguna manera, ven como una amenaza lo que está sucediendo con la federación, y entonces ellos lo que están tratando de unir son las distintas casas para volver a manifestar el poder del que son capaces de ostentar. Sí. Y entonces, esto es lo que las lleva a confrontar realmente un momento muy complicado. A mí me parece que hay momentos excelentes dentro de la serie, y esto sí se los puedo decir, porque no revelan, en realidad, los giros importantes, ¿no? A mí, por ejemplo, una de las partes que más me gustó, no sé qué opinas tú, es cuando están, después de una batalla, los Klingons están recogiendo a sus muertos. Realmente tú ves la serie y te quedas... que es memorable dentro de lo que son estos primeros episodios. A mí también me gusta mucho que, digo, dentro de la serie, los gobernantes de algunos de los lugares de ahí, hacen mucho parecerse a las situaciones gubernamentales que vivimos en este momento. Trump. Que eso es parte de la naturaleza de la serie, ¿no? La franquicia originalmente trataba de darle una concurrencia muy clara a lo que sería de los seres humanos en un futuro. En este caso, en un futuro, en realidad, en donde el planeta Tierra es prácticamente un paraíso, ¿no? Después del primer... de que empiezan a explorar el universo y tienen su primer contacto con los vulcanos. Exacto. Que es lo que determina todo lo que será después la Federación de Planetas. Y creo que tiene que... esto se refleja nuevamente en la serie. Es parte de los rasgos que respetan con relación al concepto original, ¿no? Digo, hay que decir que sí está participando como asesor el guionista original de la serie. Y eso le da un atractivo mayor y fue justo lo que atrajo a muchos Trekkies. Y yo, la verdad es que a mí sí me gustó, a pesar de estos tropiezos, yo creo que más bien la serie va a avanzar en el crecimiento de estos dos personajes. En su aprendizaje de cómo manejar estas situaciones. Y tal vez por eso empieza así, con estos personajes tomando decisiones medio torpes, medio muy aceleradas. Pero a fin de cuentas, la serie yo creo que funciona bastante bien. A mí me llamó mucho la atención porque los efectos visuales y especiales no llegan a ser calidad, digamos, Valerian. Pero son muy buenos. La verdad es que son muy buenos. Es que no llamaron a la persona. Exacto. Son muy creíbles para la tele. Y digo, además es una serie que está dentro del presupuesto de las series caras. Cada capítulo sale más o menos en 8 millones de dólares. Entonces, la posición en una de las series más caras, no como Game of Thrones, pero sí es muy cara. Entonces, lo que se le está metiendo a mí me parece que es increíble para, aparte del regreso de Star Trek a la tele. Sí, creo que lo ameritaba por ser Star Trek y sobre todo por ponerse a la par de las producciones de G.A. Abrams, ¿no? Que a final de cuentas están al nivel de cualquier superproducción. En realidad, esas tres películas son las que pusieron a la franquicia al nivel de las grandes protagonistas dentro del cine hollywoodense. Porque las otras películas que se habían hecho, que estaban relacionadas con las series de televisión, en realidad seguían siendo películas menores, aunque tenían actores de lujo en muchos casos. Pero seguían siendo producciones menores. Las de G.A. Abrams fueron las primeras en colocarlos en los primeros planos. Y creo que a la hora que sacan esta serie tenían que ponerse a ese mismo nivel. Totalmente. Ahora, a mí me parece que a pesar de esto que estamos comentando en relación a los personajes, la serie de errores que van cometiendo y que de pronto pueden verse como bastante estúpidos, en realidad conforman unas líneas argumentales que enganchan al espectador y que terminan por ahí delineando personalidades muy interesantes. A mí en lo personal, el personaje de esta morra de Michael me parece estupendo. De hecho, yo podría decir, estoy seguro que va a ser un personaje trascendental a lo largo de la franquicia si es que logran mantener la serie, si es que el público responde bien. Y a mí, desde ahorita ya me parece uno de mis favoritos. Y creo que eso es una de las ventajas, que no necesitas ser Trekkie, no necesitas saber todo el universo de Star Trek para comprender la serie, para que te guste y para que sientas como que estás enganchado a ese personaje. Sí, ahora, la serie equilibra muy bien lo que sucede con las distintas criaturas que van apareciendo, bueno, los que son de otras especies. La verdad es que no abusa mucho de lucir los diseños o los maquillajes, sino se ve todo muy moderado. La serie, además, como decía, en cuanto al look corresponde con las películas, que es a final de cuentas lo que quieren hacer para enganchar al público en general y creo que dejará satisfechos a los que son fans clásicos. Completamente. Porque aquí lo que vemos son dilemas morales, mucho más que sociales, insisto. Me parece que la saga, que se había distinguido originalmente por mucho meter cuestiones sociales, creo que aquí sí están ahí, pero el mayor peso son cuestiones morales, conflictos internos de cada uno de ellos y que los van transformando para llevarlos a ser personajes mucho más complejos de los que estamos viendo de inicios. Por ahí también está este otro personaje que interpreta a Doug Jones, que realmente es un personaje contrastante. Cuando ustedes lo descubran, es un personaje que respierta mucha empatía, que se lleva muy bien con ella, pero al mismo tiempo no, y que pareciera que quiere y no quiere a nadie, ¿no? Que parece que quiere ser el antagonista, pero al mismo tiempo no, quiere convertirse en el protagonista también. Es un personaje muy interesante y que creo que de alguna manera es el que se pone a la altura de lo que sería Data, por ejemplo, en Star Trek Next Generation, ¿no? De alguna manera así es como funciona. Ahora, sin darles más spoilers, yo lo que les diré es que la serie, después de que ustedes vean los tres primeros episodios, les parecerá que está explorando líneas que no se habían visto también dentro de la saga, sobre todo al tocar, al llevar a personajes a planos relacionados con la marginación y con lo que es convertirse en un paria. Llena de espacios. Esas cosas eran, generalmente no veíamos tanto énfasis en este tipo de personajes y aquí los vemos. Ya no les digo más porque realmente sí les develaría hacia dónde va a caminar y a mí en lo personal me parece que es una serie que está muy bien escrita, que tiene líneas argumentales muy claras, que explora bien y presenta bien las motivaciones de los personajes y por eso es que te enganchas desde el principio, a pesar de que los estás viendo cometer un error tras error, tras error, tras error, lo que los va a llevar a lo que será el punto de partida del resto de la serie. Y tiene un casting muy bien elegido, la verdad. Tiene a Lucio, es muy bueno. Sí, que es también el Capitán Garfield. Así es, él tiene un personaje ahí bastante importante, ya no digamos de cuál, pero tiene un personaje ahí bastante importante. Entonces, pero bueno, la verdad es que yo la serie sí la recomiendo tanto para los que son fans de la saga como para los que no lo son, pero creo que quienes más lo van a disfrutar así muchísimo son los que se volvieron fans de la franquicia de Star Trek a través de las películas de G.J. Javans. Sí. Ellos en específico, los que descubrieron la saga por esas películas, les va a encantar esta nueva versión que definitivamente supera a lo que fue Star Trek, este... Enterprise. Enterprise, que fue la que canceló y que tal vez se va a convertir en lo que fue Next Generation para muchos de nosotros, ¿no? O sea, realmente Next Generation fue la que redescubrió la saga para nuevas generaciones, yo soy uno de ellos, y después me fui para atrás como a investigar. Esto es lo que va a marcar Star Trek Discovery. Entonces, pues ya. Sí, para quien la quiera ver, van a salir cada semana un capítulo, ya les gustó eso a Netflix, pero ahorita están disponibles ya los primeros tres capítulos, entonces pueden verlo y la verdad sí vale la pena, sí vale muchísimo la pena. Bueno, ya hay que irnos. Sí, pero... Tenemos que comernos todo esto ya aquí. Sí, tengo que comer. De hecho, yo no he probado mi malteada, que se ve bien buena. Este, tenemos... Bueno, no nos vamos porque tengamos que comer, sino porque ya es muy largo este video, pero... Pues ya regresamos a nuestro clásico formato, ya Jackie también regresó y por supuesto también la comida. Sí. Estuvimos ahora con los amigos de Carl Jr., yo creo que vamos a venir mucho más seguido. Sí, muchas gracias. Porque estas papas con... No, la malteada. Papas. Estas papas con chile están buenísimas, este, entonces, este, pues vamos a tener que venir más seguido a grabar videos, digo, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo. Este, algo más que quieras agregar, Jackie. Nada, nada. Vayan a ver, digo, vayan... Bueno, sí, vayan a su casa y a su computadora o a su tele o a su consola a ver Netflix y ahí ven, ven Star Trek. La ponen nerviosa la malteada. Sí, me quedé viendo la malteada y me distraje. Sí. Pero sí ven Star Trek y olvídense un poco los fans de The Walking Dead, porque a mí me costó trabajo ver a Sasha como no Sasha. Es un tip que les doy. Pero es un gran personaje. Es un gran personaje. A mí la verdad es que me encantó el personaje. Y valía la pena, la verdad, que la pusieran como principal en una serie. Y siempre es un lujo ver a Doug Jones, ¿no? En este caso, digo, si ustedes no lo recuerdan, es El Sapiens. Ah, sí. Ah, claro, y además, el soundtrack que tiene Star Trek lo hizo el mismo que hizo el soundtrack de Argo, que aparte rehizo algunos de los acordes de la música original de la serie para cambiarlo a esta serie. Digo, es un dato. Es un pequeño detalle. Y Doug Jones, pues como les decía, es el que hace a The Sapiens en Hellboy, y que lo vimos en El Laberinto del Fauno. Sí. Ahora que, por cierto, Guillermo del Toro va a venir al Festival Internacional de Cine Morelia, hablando de esas películas. Entonces, la verdad es que la serie tiene muchos elementos atractivos. Vale la pena que le den un vistazo. Sí. Y ahora sí, vámonos de verdad. En el próximo video les decimos qué regalos les vamos a dar a los carmen. Pero nos tienen que decir que es sucursal, es este. Exacto, de Carl Jr. Les diremos en el siguiente video qué regalos les vamos a dar. Van a estar buenos. Muchas gracias a los amigos de Carl Jr. Sí, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias aquí. Gracias, Chucho. Y les ayudo. Bye.